La fila, el casting, dio su fruto. Quiero ser una buena competidora. La nueva sangre llegó para dar combate. Estoy aquí para demostrar que esta puedo ser mucho mejor que él. Nuevos combatientes. Otra vez Perroski en escena. Falta una negra que le meta. Sabrosura. Nuevos desafíos. La nueva de combate. Gran estreno. Este lunes, RTS más cerca.